Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repitó Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe es amor tuyo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y tanto por la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repitó Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe es amor tuyo Y el Caribe es amor tuyo Y me lo hacemos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repitó Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe es amor tuyo Marquetón Vamos Guatemala La fiesta te espera Llaman Nicaragua El Salvador se cuela Yo canto desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y la fiesta de los latinos Y la fiesta de los latinos Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repitó Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe es amor tuyo Y me lo hacemos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repitó Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe es amor tuyo Y los parceros y las parceras Vamos Esta es la que hay papá Dímelo se Ahora sí Nadie no va a ganar aquí OI Chibu Guzco Y vila Y vila Y vila Mons Motivo Yo te lo dije Gente de sueño Tú sabes que No me pues que suena Oh, oh, oh Oh, oh, oh This is a deep fret Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh